Marrakech, apodada cariñosamente la Ciudad Roja, es una joya de Marruecos, rebosante de historia y cultura. Fundada en el 1070 por los almorávides, una tribu bereber, Marrakech se convirtió rápidamente en un hervidero de actividad, atrayendo a comerciantes, eruditos y artistas de todo el mundo, los almorávides sientan las bases. 1070, Joseph Intachfin, líder de los almorávides, funda Marrakech en un punto estratégico que controlaba las rutas comerciales entre el Sáhara y el Mediterráneo. Murallas y monumentos, la ciudad se amuralló y se dotó de impresionantes mezquitas, palacios y un ingenioso. Sistema de irrigación, Ketaras, que hacía florecer la agricultura en el árido entorno. Los almohades toman el relevo, 1147, los almohades, otra tribu bereber poderosa, conquistan Marrakech y la convierten en su capital, florecimiento cultural, bajo el dominio almohade. Marrakech prosperó como centro de arte, cultura y aprendizaje, joya de la corona, la mezquita Coutoubia. Con su imponente minarete que aún domina el horizonte de la ciudad, se erige como símbolo del apogeo almohade. Tras la caída de los almohades, Marrakech entró en un bache bajo los meriníes, que preferían. Fez como capital. Pero no hay mal que por bien no venga, porque en el siglo XVI llegaron los sahadíes sin menudo cambio. Los sahadíes, con ellos llegó un renacimiento cultural y arquitectónico. Ejemplo de ellos son el Palacio El Badi, una joya de la arquitectura islámica, y las tumbas sahadíes, donde descansan los restos de la realeza. Alaouis y tiempos modernos. 1666. Los alaouis toman las riendas y, aunque Rabat y Fez se llevan la palma como ciudades principales, Marrakech sigue siendo importante. Siglo XX. Llega el protectorado francés. 1912 a 1956. Y Marrakech se moderniza a tope. Nuevos barrios, mejores infraestructuras, un chute de modernidad. 1956. Independencia. Y Marrakech se convierte en un imán para turistas. Su medina, sus zocos llenos de vida y sus preciosos jardines, como el majorelle, la convierten en un destino irresistible, patrimonio y cultura, Marrakech es un tesoro cultural. Su medina, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un laberinto de callejuelas llenas de historia. Mezquitas, palacios y zocos donde perderse, Marrakech es un festín cultural. Su herencia se ve en cada esquina, desde la arquitectura hasta las artesanías y las tradiciones. Adéntrate en la medina, piérdete en su laberinto de callejones estrechos, donde te esperan mercados bulliciosos, talleres llenos de vida y monumentos que te cuentan historias del pasado, riads y ammams. Experimenta la magia de los riads, esas casas tradicionales marroquíes que te transportan a otro mundo. Y no te olvides de un relajante baño turco en un ammán, tu cuerpo te lo agradecerá, arte por todos lados. Marrakech presume de una escena artística vibrante. Galerías, talleres y artistas callejeros te sorprenderán con su talento y creatividad. Plaza Gemma Elfna, el corazón de la ciudad late en esta plaza icónica. Acróbatas, encantadores de serpientes, puestos de comida, un espectáculo sin igual que no te puedes perder ni de día ni de noche, sabores que enamoran. ¿Te gusta la buena comida? Marrakech es tu paraíso. Tajines, couscous, dulces tradicionales y tés de mil aromas te conquistarán el paladar. Marrakech tiene un clima semiárido cálido, lo que significa que te esperan veranos ardientes e inviernos suaves. ¿Por qué? Básicamente por culpa del Sáhara y las montañas del Atlas que la rodean. Marrakech tiene un clima ideal para visitarla en primavera y otoño, cuando las temperaturas son agradables. Si te animas en verano, prepárate para el calor y sigue mis consejos. Y en invierno, disfruta de los días soleados y las noches frescas, Marrakech no es solo bullicio y zocos. También tiene rincones verdes para desconectar. Aquí te dejo algunos parques y jardines que no te puedes perder, uno, Jardín Majorelle. Un oasis de colores creado por el pintor Jack Majorelle. Plantas exóticas, estanques y el famoso azul cobalto de sus edificios te dejarán con la boca abierta. Además, podrás conocer la cultura bereber en su museo. Y no olvides que Yves Saint Laurent lo restauró, así que es un lugar de culto para los fans de la moda. 2. Jardines de la Menara, un clásico de la jardinería andalusí. Un gran estanque rodeado de olivos con las montañas del Atlas al fondo. El pabellón del siglo XII te ofrece unas vistas increíbles. Un lugar perfecto para relajarse al atardecer, tanto para locales como para turistas. 3. Jardín Agdal, un gigante verde de más de 400 hectáreas. Lleno de árboles frutales y plantas, este jardín histórico del siglo XII está cerca del Palacio de la Bahía. Es un lugar tranquilo para pasear y alejarse del bullicio de la ciudad. Además, a menudo hay eventos culturales y festivales. 4. Parque Laya Asna, ideal para familias y niños. Un parque moderno cerca de la Plaza Gema Aelfna con áreas de juegos, paseos, zonas verdes y hasta instalaciones deportivas. Perfecto para que los peques se diviertan mientras tú te relajas. 5. Jardín de la Qutubia, ubicado junto a la famosa mezquita. Este jardín te ofrece unas vistas impresionantes de la arquitectura islámica. Un lugar perfecto para pasear, descansar y disfrutar del ambiente tranquilo. El Encanto francés en Marrakech, 1. Un poco de historia. La influencia francesa en Marruecos comenzó a finales del siglo XIX. En 1912 se estableció el protectorado francés, creando una conexión cultural entre ambos países, 2. Porque les encanta Marrakech a los franceses, cercanía. A sólo unas horas de vuelo. Perfecto para una escapada corta, cultura y tradición, historia, arquitectura, zocos, gastronomía. Marrakech tiene mucho que ofrecer, bienestar, spas, amams. Relajación y desconexión aseguradas, 3. Sabías que, entre el 20% y el 25% de los turistas en Marrakech son franceses, convirtiéndolos en uno de los grupos más importantes. Les encantan los riads tradicionales y los hoteles boutique para una experiencia auténtica. Serpientes en la Medina de Marrakech, ¿realidad o mito? La imagen de encantadores de serpientes con sus cobras agitadas en la plaza Gema Elfna de Marrakech es icónica. Sin embargo, ¿hay serpientes reales en la Medina? La respuesta es un poco más compleja de lo que parece, serpientes en la Medina, históricamente. Es cierto que en el pasado las serpientes eran más comunes en la Medina. Se utilizaban en la medicina tradicional y algunos las consideraban símbolos de poder o buena suerte. Incluso, se dice que había cazadores de serpientes que las capturaban en las afueras de la ciudad, actualmente. La presencia de serpientes en la Medina ha disminuido considerablemente debido a la urbanización, la destrucción de hábitats y la acción humana. Es poco probable encontrar serpientes salvajes deambulando por las calles, los encantadores de serpientes. Espectáculo turístico. La mayoría de las serpientes que se ven hoy en día en la Medina son parte de espectáculos para turistas. Estos encantadores de serpientes suelen tener sus propias serpientes, que son criadas en cautiverio y entrenadas para realizar trucos, crueldad animal, lamentablemente. No todas las prácticas son éticas. Algunas serpientes pueden ser capturadas de forma salvaje, estar mal alimentadas o sufrir de condiciones de vida inadecuadas. Es importante ser consciente de esto y evitar apoyar a aquellos que maltratan a los animales. Recomendaciones. Respeto por los animales. Si decides ver un espectáculo de serpientes, asegúrate de que el encantador de serpientes trata a los animales con respeto y que las condiciones sean adecuadas. Alternativas. Existen otras formas de disfrutar de la cultura marroquí sin involucrar animales. Puedes visitar museos, mezquitas, jardines o simplemente pasear por la Medina y empaparte de su ambiente único. En resumen, las serpientes reales son poco comunes en la Medina de Marrakech hoy en día. La mayoría de las serpientes que se ven son parte de espectáculos para turistas. Estos encantadores de serpientes suelen tener sus propias serpientes, que son criadas en cautiverio y entrenadas para realizar trucos, crueldad animal, lamentablemente. No todas las prácticas son éticas. Algunas serpientes pueden ser capturadas de forma salvaje, estar mal alimentadas o sufrir de condiciones de vida inadecuadas. Es importante ser consciente de esto y evitar apoyar a aquellos que maltratan a los animales. Recomendaciones. Respeto por los animales. Si decides ver un espectáculo de serpientes, asegúrate de que el encantador de serpientes trata a los animales con respeto y que las condiciones sean adecuadas. Alternativas, existen otras formas de disfrutar de la cultura marroquí sin involucrar animales. Puedes visitar museos, mezquitas, jardines o simplemente pasear por la Medina y empaparte de su ambiente único. En resumen, las serpientes reales son poco comunes en la Medina de Marrakech hoy en día. La mayoría de las serpientes que se ven son parte de espectáculos para turistas. Es importante ser consciente del bienestar animal al elegir qué actividades realizar, más allá de las serpientes. La Medina de Marrakech ofrece un sinfín de experiencias que no involucran animales. Puedes explorar sus callejones laberínticos, descubrir sus zocos llenos de vida, admirar su arquitectura impresionante o simplemente disfrutar de un té de menta en un café tradicional. Marrakech te espera para que la descubras. Cono sin serpientes. Turismo español en Marrakech, un puente cultural cercano, lazos históricos y culturales. La proximidad geográfica y la historia compartida entre España y Marruecos han impulsado un flujo turístico considerable. La cercanía cultural y el idioma también facilitan que muchos españoles se sientan atraídos por Marrakech, creando un puente natural entre ambos países, atractivos para los españoles, cercanía. A menos de dos horas de vuelo, Marrakech se convierte en una escapada perfecta para un fin de semana o unas vacaciones cortas. Diversidad cultural, la mezcla de culturas árabe. Bereber y Andalusí de la ciudad cautiva a los españoles interesados en la historia. La arquitectura y las tradiciones. Compras y gastronomía. Los mercados vibrantes de Marrakech son un paraíso para encontrar artesanías únicas. Mientras que la gastronomía local ofrece una explosión de sabores exóticos, cifras relevantes. Visitas anuales. Entre el 15% y el 20% de los turistas en Marrakech provienen de España. Posicionándolos como uno de los principales grupos de visitantes, preferencias. Los españoles suelen optar por estancias cortas de fin de semana y se alojan en riads o hoteles con encanto local. Impacto del turismo, beneficios, económicos. El turismo es un pilar fundamental para la economía local. Generando empleo y oportunidades para las empresas marroquíes, culturales. La llegada de turistas de diferentes nacionalidades enriquece la vida cultural de Marrakech. Fomentando intercambios y eventos multiculturales, desafíos, presión ambiental. El aumento del turismo puede conllevar la sobreexplotación de recursos y la degradación de la infraestructura local. Conservación cultural. La afluencia masiva de turistas puede poner en riesgo la autenticidad de algunos lugares y tradiciones locales. Marrakech, un encuentro de culturas.